La carne con hueso aumentó un 5% como habíamos dicho y luego tuvimos aumento de las pulpas sin hueso envasadas al vacío del orden de 10 pesos que viene a ser más o menos entre los dos aumentos un 12%, un 13%. En tanto, entre hoy y mañana se prevé que haya nuevos incrementos, sobre todo en los cortes con hueso, ya que según informa el observador este fin de semana, uno de los principales frigoríficos que abastece el mercado local aumentó el precio de esos productos. Después el carnicero hace un promedio y aumenta, incide mucho en todo lo que es sin hueso, principalmente en las milanesas, que es uno de los productos más vendidos. El principal motivo de estos aumentos es la sequía en el territorio nacional. Hubo una extracción muy grande de ganado estos días, el último mes, mayor de lo que es normal. Entonces ese ganado que se fue a plantas antes de tiempo, digamos, ahora va a empezar a faltar y también los campos no pudieron preparar praderas y eso por la seca y todo eso afecta. Esto trae como consecuencia que algunos proveedores estén importando carne desde Brasil. Según Falero, no hay grandes diferencias en cuanto a la calidad. No había una gran diferencia de precios en un tiempo porque ha venido entrando, todo el año ha entrado, principalmente paletas sin hueso, agujas sin hueso, pero no había una diferencia grande que puede ser que ahora si acá se sigue subiendo ya empieza a haber una diferencia más notoria y empieza a entrar más cantidad. Últimamente los cortes que están teniendo más salida por lo conveniente de sus precios son la bondiola, el jamón y el carré de cerdo que, también provenientes de Brasil, rondan los 150 pesos el kilo en carnicerías.